¿De acuerdo? Ojo, debemos tener un plano. Vamos a llamarle el plano H. Ok, vamos a llamarle el plano H. Y en ese plano debe encontrarse contenida una recta. Ya, vamos a trazarla de color rojo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿de qué trata este brema? ¿Cómo lo vamos a tratar? Esta recta L pertenece al plano H, acuérdate, esa es la condición. ¿Ya? Condición L pertenece a H. L pertenece al plano H. ¿Ok? Voy a tener un punto, escuchen bien, voy a tener un punto voy a llamarle el punto A que se encuentra fuera de este plano. Es como tener esto, miren. Este es el planito, el plano H, ¿de acuerdo? Y acá tengo un punto. Entonces, el punto está afuera. Y el primer paso va a ser trazar desde este punto una altura a este plano. Es como que suelto un pedazo de tiza y tú sabes que esta tiza va a ir en forma perpendicular porque la suelto y no se va a ir para allá, ¿no? Ni para acá, ni para allá. Se va de frente hacia el plano. En forma, ¿qué cosa? Perpendicular. Y en el plano, me va a dejar una huella, una marca. ¿Cierto o no? Mira, trazo, la suelto. Uy, justo, mira, dejó la marca. ¿Me han entendido todos? Ese será el pie de mi primera perpendicular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ojo, voy a trazar desde A, que está afuera de ese plano H, una perpendicular. Recuerda, una perpendicular. Trazo mi perpendicular. Voy a ponerla de color azul, a ver. Ahí está. Y supongamos que llega exactamente aquí. Supongamos que llega exactamente aquí. Y acá deja su huella. Entonces, ¿de acuerdo? Esta es la primera perpendicular. Y se le conoce así con ese nombre, la P1. La primera perpendicular. Le llamamos P1, primera perpendicular. Una vez que ya lo proyectamos el punto hacia acá, o sea que hemos trazado la primera perpendicular, desde aquí voy a trazar una perpendicular a esa recta L. Ojo, voy a trazar una perpendicular a esa recta L. Se la trazo. Voy a suponer que fuera esta de acá, sí. Lo voy a poner un poquito más inclinada para que se vea bonito el trazo. Para que sea más hermoso para ti. Ahí está, más inclinadita. Ahora sí. Ya está. Voy a trazar yo una perpendicular. El punto de amarillo ya está en el plano H. Si ese era el punto A, por lo general, a él se le pone A' la proyección. Y trazo una perpendicular. Supongamos que esa fuera la perpendicular. La de verde. Esta de verde es perpendicular. Como el punto de amarillo está en el plano y la recta roja está en el plano, entonces esto de aquí, ¿de acuerdo? La recta verde está en el plano también. Y formará 90 grados con la recta roja. Lo pongo por acá su 90, mira, ve. Ahí está su 90. Ojo, la recta de azul es perpendicular al plano. Entonces tiene que ser perpendicular a la línea verde que está pasando por el pie de esa perpendicular. Porque la verde está en el plano. Es como este caso, ¿no? Entonces, la de azul fue la P1, la primera perpendicular. Y luego viene la cochina. Profe, ¿por qué la cochina? La P2. Ahí está la P2. La segunda perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Y escúchenme para que aprendan, ¿ah? Escúchenme para que aprendan. Muchachos, dice la teoría que si tú el pie de la segunda perpendicular, acá tú ya no trazas nada, unes nada más. Lo unes con el punto donde se empezó todo. Dice el teorema de las tres perpendiculares que necesariamente la línea de amarillo con la línea roja formarán un ángulo de cuánto? De 90 grados. Por eso se le llama el teorema de las tres perpendiculares. Sin que tú hagas nada, necesariamente esta línea de acá que va de este punto hacia arriba será necesariamente una perpendicular. Y es la tercera perpendicular. ¿Ha quedado claro? Por eso es que se le llama teorema de las tres perpendiculares. La línea de amarillo es una recta, que está cortando al plano H en este punto. Este ángulo que está aquí, que le vamos a llamar teta, es el ángulo que forma la recta de amarillo con el plano H. La línea de verde es su sombra en el plano H. Entonces teta es el ángulo que hace la recta con este plano. No olviden ese dato importante, ¿ya? Bien, vamos con algunas aplicaciones básicas. Vamos con algunas aplicaciones básicas. Dice, en el gráfico PA es perpendicular al plano. Ya me están afirmando que es perpendicular. del triángulo ABC. AB es igual a AC. Igual a AB, igual a AC, igual a AP. Y todos valen dos. Me piden calcular el área del triángulo PBC. Ojo, me piden el área del triángulo PBC. Yo pregunto. Ojo, yo pregunto esto. Más o menos, para que me entiendan, está algo así. A ver, voy a ponerlo por acá con mi imán. Con mi imán. Si empezamos. Tenemos algo así. Algo por acá así. Me afirman que esta línea PA es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Y tenemos estas condiciones. Este gráfico está en el espacio. ¿Ya? No es un plano. Sino que está en el espacio. Bueno, acá dicen que esto es 90. Es para estos cálculos que voy a detallar ahorita. Miren. Como a mí me afirman. Lo hubiera hecho un poquito más grande este 90. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar que sea un poquito más grande. En realidad nos va a ayudar mucho. Ahí está bien. Escúchenme. Como a mí me afirman que este PA es perpendicular al plano ABC. ¿De acuerdo? Es perpendicular a este plano ABC. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, yo puedo afirmar esto, mira, ven. Decir que acá PA forma 90 grados con este plano ABC. O sea, aquí se ha formado un 90. Y acá también se ha formado otro 90. Voy a colocarlo a él de azul. ¿Se dieron cuenta o no? Él también es 90. Ya está. Él lo voy a asombrar solamente a él. Está. Chicos y chicas. Pero a mí me dicen en el problema que AB vale 2, AC vale 2 y AP también vale 2. O sea, dicen que este patita vale 2. Este patita vale 2 y Esteban vale 2. Pregunta para ustedes. Con 2 y 2 por Pitágoras porque acá es 90 él saldría 2 raíz de 2. Con este 2 y con este 2 él también sale 2 raíz de 2. Con 2 y con 2 en el suelo esto saldría 2 raíz de 2 porque es un triángulo rectángulo. A mí me piden calcular el área del triángulo ABC o perdón, PBC. Pero yo te pregunto el triángulo PBC está resultando ser isócelecí o no? Porque tiene sus tres lados ¿qué cosa? Iguales. ¿No? Entonces decimos o perdón, isócelecí o no, equilátero. Entonces decimos el triángulo PBC ese triángulo mirando el dibujo resulta ser ¿qué cosa? Equilátero. Me ha entendido todo ¿cierto o no? Entonces por ser equilátero escúchenme, por ser equilátero ya, por ser equilátero yo digo esto ojo, por ser equilátero yo digo esto. El área del triángulo PBC o sea, el área que me están pidiendo calcular es igual por ser equilátero. ¿Cómo se calcula el área del triángulo equilátero? Su lado al cuadrado pero su lado ¿cuánto vale? 2 raíz de 2 2 raíz de 2 todo esto estará elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y todo sobre 4. ¿Se acordaron que así se calcula el área del triángulo equilátero ¿cierto? Sí, por eso. ¿Todo perfecto? Y bueno este 2 elevado al cuadrado me da 4 con el 4 de abajo se cancelaron y me queda que el área de PBC será igual a cuánto? Raíz de 2 al cuadrado me queda 2 2 por la raíz de 3 respuesta 2 raíz de 3 esa es el área de ese triángulo equilátero. Chicos hasta ahí todo perfecto que dicen hablen todo fácil todo bien milagritos todo chévere bacán 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 vamos por más entonces vamos por más vamos por más la 2 nos dice en el gráfico el cuadrado ABCD y el rectángulo ABEF ABEF se encuentran ubicados perpendicularmente el ángulo SB vale 53 AD es igual a 3 calcula el área de la región CDF bien acá solamente es cuestión de gráfico ya chicos se lo voy a explicar bonito para que lo entiendan bien más o menos para que me entiendan la idea mira el plano ABCD que está en el como que estuviera el piso de tu sala o de tu cuarto y el ABEF que sea la pared de tu cuarto el piso de tu cuarto con una de las paredes de tu cuarto forma un ángulo recto un ángulo de 90 grados ¿me entendieron o no? esa es la idea para que te ubiques mejor ya entonces lo voy a graficar yo acá bonito porque vamos a hacerlo rapidito nomás ya ahora lo que me afirman o lo que me piden mejor dicho es el área que se encuentra sombreada no CEFDN ya está colocamos así para que se entienda primerito sin colocar las líneas de unión solamente esto solamente esto primero me informaron que abajo es un cuadrado el de acá es un cuadrado ok ABCD este es el A el B el C y el D y acá y acá arriba está EF EF ya está chicos me dicen que AD vale 3 oye obvio si AD vale 3 cuánto vale el de acá dímelo rapidito 3 ni vuelta a quedarle ¿sí o no? si AD vale 3 como es un cuadrado todos valen 3 por ende este individuo de acá también sería 3 ok ahora a mí me dicen que este plano y el de acá son perpendiculares por lo tanto yo voy a hacer esto mira ven yo digo como son perpendiculares entonces puedo afirmar que el ángulo que forman EB con CD como son uno de ellos es rectángulo y el otro es un cuadrado sus líneas sus contornos son perpendiculares y esos contornos son el ángulo que forman los dos planos ya está eso es 90 y me afirman porque me dicen que este plano es perpendicular a él y me afirman ojo me afirman que este ángulo de acá es 53 grados todo este ángulo es 53 grados mi pregunta es como este es un triángulo rectángulo y acá hay 53 al frente debe ser 4 y el otro 3 y justo es 3 ah entonces este individuo justo es 4 ¿me entendieron todos? y si él es 4 con 3 94 y 53 ¿cuánto vale esta hipotenusa de acá? esta hipotenusa valdría ¿cuánto? los escucho los leo 5 esto valdría 5 entonces ahora recién ya voy a hacer este trazo lo uno él con él también un ratito este trazo lo voy a poner más acá uno él con él y lo que yo quiero calcular es el área de dfc pero esto que se ha formado acá es un rectángulo lo voy a sacar para que lo entiendas para que me entiendas el dibujo ¿ya? lo vamos a sacar por acá 5 porque tú quieres calcular es el área de ese rectángulo porque se va a formar un rectángulo para que lo entiendas bien 90 90 90 90 ¿me han entendido todos? acá está el C acá está el E acá está el F y acá está el D este individuo de acá vale 3 el DC y el EC vale 5 y como me piden el área de este de ese rectángulo el área será 3 por 5 ¿cierto o no? el área será largo por ancho o sea 3 por 5 ¿cuánto vale esa área? 15 ¿qué sería? listo hasta ahí todo claro muchachos a ver otra más otra más ¿todo bien? a ver un ratito voy a bajarle el tono a esto ¿ya? está muy muy claro está o me parece o está bien o ven bien ustedes chicos confirmen confirmen ¿se ve bien? ¿todo ok? todos se estén entendiendo ahí mejor creo ¿no? más nítido ya está vamos por más entonces vamos por más dice Pablo de 2 metros de estatura este pata es alto observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación de 37 grados si el poste mide 8 y la distancia entre la roca y el foco del poste es 10 determina la distancia entre la roca y Pablo bueno este gráfico es igualito al 1 ¿no? ya cuando lo dibujemos se van a dar cuenta 2 se van a percatar que es exactamente igualito ¿ya? va a ser un poquito más abajo ya está aquí está el parito ¿ok? bien Pablo tiene una determinada estatura dice que mide 2 metros pero voy a suponer que Pablito está por Aquiles ese que sea Pablo obviamente los postes árboles torres de alta tensión faros estatuas pedestales muros siempre forman 90 grados con el suelo ¿ya? como Pablo va a hacer la observación y él tiene 2 metros de altura en su ojo que está en la parte alta de Pablo debo trazar la línea horizontal a esto se le llama LH línea horizontal 90 grados acá dice el ángulo con que ve la parte alta del faro o sea esto el ángulo de elevación esto de acá dice que es de 37 grados acuérdate que el ángulo de elevación va desde la línea horizontal hasta la visual ya está eso es 37 grados una pregunta todos y todas si esto es 2 tú solito sin que yo te ayude si esto es 2 ¿cuánto vale el de acá? tú solo sin que yo te ayude ¿cuánto vale? 2 muy bien chévere ya está ¿qué más? ¿qué más me dicen? me dicen que el poste mide 8 o sea toda esta distancia es 8 una pregunta pero si esto es 2 ¿cuánto sería el de acá? 6 para que mide todo 8 ¿me han entendido todos? hablen ¿fenomenal o no fenomenal? ¿qué dicen? yes 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 ahora dice acá está la roca la roca está por aquí aquí está la roca roca y Pablito está por acá Pablo ahí está obviamente ustedes saben que se forma aquí un 90 y también aquí un 90 ¿sí o no? y ahí está ¿ok? ahora me dicen 10 después de mi 8 la distancia entre la roca y el foco entre la roca y el foco y el foco es 10 ojo voy a borrar esto un ratito de acá para poder trazar mi línea dice que la distancia entre la roca y el foco que está por acá aquí lo he considerado dice que dice que esto mide 10 ya está no te olvides que ahora sí lo voy a colocar en 6 más pegadito ya está ya está chicos ojo con 10 y con 6 vuelvo a repetir con 10 y con 6 con 10 y con 6 Pitágoras porque aquí es 90 este individuo cuánto me va a salir 8 sí o no por Pitágoras lo voy a colocar así para que te acuerdes por Pitágoras ya está pregunta para ti 37 en este triángulo que te voy a llenar de puntitos full puntos full puntos 37 al frente 6 el otro cateto cuánto tendría que ser dímelo dímelo te escucho 8 me entienden todos sí o no porque acá es 3 y acá es 4 3 por 2 6 4 por 2 8 este 8 baja aquí y acá tendríamos 8 el problema me dice haya la distancia entre la roca y Pablo o sea esto es lo que me están pidiendo calcular lo voy a trazar de amarillo esto es lo que me piden X pero en el suelo en el suelo aquí es 90 sí o no eso lo dice el problema ah verdad no profe claro pues y yo te pregunto en qué triángulo rectángulo los dos catetos son iguales en el triángulo de 40 al 5 y como los catetos son iguales la hipotenusa vale el cateto pero multiplicado por la raíz de 2 quedó claro para todos ah pero no hay ahí este oye cuidado acá no es este acá es cuánto chicos ah 6 aquí cuánto es háblenme 6 claro porque este de aquí es 8 acá es 10 con 8 y con 10 este pata sale cuánto 6 entonces los dos catetos no son iguales aquí sería 6 8 cuánto valdría la X 10 de acuerdo ahí está la X valdría valdría 10 a ver tomen una captura muchachos tomen la captura para hacer más problemitas y ese no era el problema 2 era el problema number 3 espérate todavía no tomes tu captura ahí está ese problema 3 ahora sí vuelve a tomar captura bórrala bórrala Alison borra la captura para que no se confunda y vuelvan a tomar su captura ay 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 ahora sí todos tomaron captura ya está gracias chicos chicas ya está borramos entonces para hacer más problemitas ya 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 ahora sí Gracias. 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 ¿Qué relación están? A ver. A, B es el triple de B, C. Dice 2, A, B es como 3. Allá. A, B es como 3 y esto es como 2. Tengo otro plano por aquí y tengo otro plano más por acá abajo. Ok. Ya está. A esto no le voy a colocar L de recta. Le voy a colocar P de plano. Aquí están P1, P2 y P3. O si quieres H1, H2, H3 de plano horizontal. ¿No? Y acá aparecen otros planos que van a estar actuando como rectas secantes. ¿Te diste cuenta? Ahí está. Como si fuera rectas secantes. Aquí está A, B, C. Aquí se encuentran A, B y C. ¿De acuerdo? Ahí están A, B y C. En el otro lado están F, E, D. F, E, D. Ok. Ahí está. F, E, D. Ya está. Déjalo ahí. Me dicen. Vamos con esta información. Esta información va a ser muy importante, muy relevante. ¿Ya? Me dice así. Dos veces A, B. Dos veces el segmento A, B. Es igual a tres veces el segmento B, C. Acuérdate que esto se trabaja así. El A, B será proporcional a tres. Y el B, C será proporcional a quién? A dos. El A, B será tres por una constante. Y el B, C será dos por esa misma constante. ¿Se acuerdan o no? Entonces, como puedes observar, ya ese problema del espacio es simplemente un Tales básico. ¿Me han entendido todos? Ya está. Entonces tendríamos así. E, F vale diez. Esto por dato vale diez. Y me están pidiendo calcular D, E. Me piden esta X. Entonces yo digo, un Tales sencillísimo. ¿No? Decimos así. X entre diez. X entre diez. Es igual, en el mismo orden. ¿No? A tres K entre dos K. A tres veces K. Entre dos veces el valor de K. Cancelamos. Kaba, kaba. Y me estaría quedando que la X vale ¿cuánto, chicos? Diez por tres, treinta. Treinta entre dos, quince. X valdría quince. Quince. Hablen, chicos, chicas. Quedó súper claro. ¿Qué dicen? Confirmen. ¿Todo bien? Ay, 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 Carlos. Muy bien. Teorema de Tales. Muy bien, Nick. Muy bien, Angelina. Muy bien, Jocelyn. Muy bien. Johan o Jordan? Johan. Muy bien, Stephanie. Vamos por más, vamos por más. Nuevamente, nuevamente, nuevamente aparecen planos paralelos. Entonces, yo ya sé que debo trazar, ¿de acuerdo? Ojo, para la cinco, debo trazar mis rectas como vistas de canto, ¿no? De esos planos. Acá tengo así. Plano uno. Plano uno con vista de canto. Y por acá el plano dos. Plano dos. Visto de canto también de ese plano. Y por acá aparece una rectita así, a ver. Formando 60 grados así. Y formando 100 grados para acá. Aquí forma. La recta que va hacia abajo con el plano de arriba forma 60 grados. Esto es 60. ¿Ok? Y esto de acá es 100. Y me piden calcular este ángulo de acá. Muchanchos y muchanchas. En una, en guan y en primavera. Si él es 100, él es cuánto? 80. ¿Sí o no? Y por paralelas, ojo, y por paralelas, nos acordamos del diente del serrucho. ¿Cierto o no? Esa X. Esa X. ¿De acuerdo? El diente del serrucho. Esa X vale 80 más 60. 80 grados más 60 grados. ¿Cuánto te vale la X? A ver ustedes solitos, solitas. 140 grados. ¿Me han entendido todos? Ligerito, ligerito. Nos dice, CB es B mayúscula, ahí ya. Es perpendicular al plano que contiene el semicírculo, cuya área es 8 pi. Me dan el área del semicírculo. Para calcular el radio, obviamente. CB vale 3 y me piden calcular OC. Bien, vamos a hacer esto más o menos así. 6. 6. 6. Primero voy a atacar el área del círculo. Sabemos nosotros, ojo, sabemos nosotros que es medio círculo. ¿De acuerdo? ¿Y su área vale cuánto? 8 pi. Entonces, decimos así. Medio círculo. Ojo, el área de medio círculo. ¿Pero cómo se calcula medio círculo? Pi por su radio elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Medio círculo. ¿De acuerdo? El área de medio círculo. Es igual, según el problema, a 8 veces pi. 8 veces el valor de pi. Una pregunta. Pi se cancela. ¿Sí o no? El 2 que acá divide, acá multiplica. 2 por 8 es 16. Si el r al cuadrado es 16, el r vale cuánto? 4. Hasta allí, todo sencillo. Ahora vamos con el medio círculo que está por acá, sí. Vamos con este medio círculo. Dicen que este BC es perpendicular al plano del medio círculo. ¿Ya? Es perpendicular al plano del medio círculo. Picitas rojas, rotas por acá, a ver. No hay, este de acá. Voy a asombrarlo a deber de vida, deber de esperanza. Ya está. Este es el medio círculo. Esta línea, que es BC, está perpendicular a ese medio círculo. Como está perpendicular, es recomendable poner el 90 aquí. ¿No? Porque este diámetro del medio círculo pasa por el punto B. Entonces es 90 grados con BC. Ya sé que el radio vale 4. Sé que este patita de acá valdría 4. Le pongo aquí 4, para que se vea bonito 4. Y acá también 4. Ya está. Y lo que me están pidiendo es calcular cuánto vale OC. Desde O hasta C. Esto me piden. X. Pero me dicen que BC vale cuánto. 3. Chicos, en este triángulo rectángulo, la X es hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, rapidísimo. Es un triángulo conocido. ¿Cuánto vale la X? De manera inmediata, aplicando pitahoras, X me va a salir cuánto. 5, ¿qué sería la solución? Por pitahoras, acuérdate. 3, 4 y la X valdría 5. ¿Ha quedado claro? Bien, vamos por más. Vamos por más. Dice, en el gráfico, PQ, me dicen así, es perpendicular al plano R. O sea, ya me dicen que es perpendicular. OA y OB están contenidos. Acá debió decir QA y OB. Debió decir QA, si no es la O. O sea, si la Q es O, bacán. Dice, y AB están contenidos en ese plano R. Hallar PB, AQ, debió decir entonces QA, vale 9. PQ vale 12 y me piden AB igual a 8. Y me piden hallar PB. Bien, vamos así. Vamos así. Ya, miren, problema 7. Lo dibujamos así. Voy a dejar mi plano por acá así bonito. Ahí está como trapecio, pero yo lo voy a dibujar como un romboide. Ya. Ya. Y está así. Y está así. Ya. 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 Así aparece el gráfico, ¿ya? Aquí es Q, aquí es P, aquí es B y aquí es A. Ojo, yo el 90 lo voy a colocar por acá, pero por este motivo, miren. Primero, me dicen que PQ es perpendicular al plano R. Me afirman que es perpendicular. Este es el plano R. Ok, el 90 que tenga por aquí, yo lo voy a colocar, pero por acá, porque voy a aplicar el teorema de las tres perpendiculares para que se vea más bonita la solución, ¿ya? Ya está. Si te das cuenta, esta sería la P1, ¿de acuerdo? Esta sería la P1. Voy a poner así, P1. Este sería la P2. ¿Sí o no? La segunda perpendicular. Y por lo tanto, yo puedo afirmar esto. Ojo, lo voy a trazar de rojo. Si uno A con P, si yo uniera A con P, necesariamente aquí se va a formar 90 grados. ¿Cierto o no cierto, chicos? Necesariamente se forma 90 aquí. Ahí está, ahí se forma 90. ¿Ya, muchachos? Ya está. Entonces, ahora recibo, voy a colocar los datos numéricos. AQ vale 9. Este patita vale 9. PQ vale 12. Este patita de acá vale 12. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la línea de rojo? En el triángulo rectángulo, que estoy llenando de puntitos, tengo los dos catetos. Un cateto vale 9 y el otro cateto vale 12, porque acá es 90. ¡Ay, ay, ay! 9, 12. 3 por 3, 3 por 4, sería 3 por 5. O sea, este de aquí vale ¿cuánto? 15. La línea roja vale 15 por Pitágoras. Pero tú vales 15 por Pitágoras. Para que te acuerdes, le voy a colocar aquí por Pitágoras. Para que te acuerdes. Ya está. Pero además me dicen que AB vale ¿cuánto? 8. Me dicen que de A hacia B vale 8. Entonces me piden allá PB, le llamo X. Ah, entonces aplico Pitágoras. Obvio, el triángulo es conocido, pero lo voy a aplicar para que te acuerdes. Lo voy a aplicar para que te acuerdes. La hipotelusa X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto vale la X? Te va a salir 17. Chicos bellos y hermosos, ¿vamos bien o no vamos bien? ¿Qué dicen? Háblenme. Háblenme o callen para siempre. ¿Todo perfecto? Emerson, Milagros, Romina, Pierina. ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? Jocelyn, Johan, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien, Ross. Vamos entonces por más. Muy bien, Carlitos. Vamos por más, vamos por más. La 8. En la 8 parece que va a ser algo similar. Dice, en el gráfico PB es perpendicular al plano H. AD vale 2. DC vale 8. PB vale 3. Calcula el área de la región APC. Acuérdate que para calcular el área del triángulo necesitas su base y su altura. Necesitas su base y su altura. Mira, en ese problema vas a recordar esto, que es un chavito. Antes de resolver el problema, os lo voy a hacer por acá abajo mejor, para que te acuerdes. Solo para que te acuerdes. Todo porque me caes bien, ¿ah? Todo porque me caes bien. En un triángulo rectángulo, ojo, en un triángulo rectángulo, en cualquier triángulo rectángulo. Cuando ustedes trazan la altura relativa a la hipotenusa... Cuando ustedes trazan la altura relativa a la hipotenusa... Esa altura... Determina la hipotenusa dos segmentitos, uno M y otro N, ¿sí o no? Y se cumple que siempre... Escúchenme bien, ¿ah? Se cumple que siempre... H al cuadrado, o sea, la altura elevada al cuadrado, es igual al producto de los segmentos determinados en la hipotenusa. O sea, M por N. Entonces, vamos a hacer nuestro gráfico ahora acá, así bonito. ¿De acuerdo? Chevere. Algo así. Algo así. Ya me voy a dibujar el plano R. Ya no me interesa. Digo, no me importas. 90 grados por acá. Y por aquí han trazado, dice una alturita. En el triángulo rectángulo que está ABC. Es un triángulo rectángulo recto en B. He trazado esta alturita BD. Ya he trazado esta alturita BD. La hemos trazado. BD. ¿Ok? Donde me dicen que AD vale 2 y DC vale 8. Este pata vale 2 y esto vale 8. Pregunta. ¿Cuánto vale él? Aplicando ese criterio, BD al cuadrado, sería igual a quién? Lo voy a colocar por aquí ya, para que te acuerdes. Todo por tía. Profe, gracias, profe. Gracias por ser mi profe, profe. No sabes cuánto he aprendido en geometría, profe. Antes yo odiaba la geometría. Y ahora la veo tan fácil, profe. La veo como a ella. La veo como a él. El fácil, el fácil. Entonces yo digo, BD al cuadrado es igual a quién? La altura al cuadrado es igual al producto de los segmentos determinados en la hipotenusa. O sea, a 2 por 8. Pero tú sabes que 2 por 8 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. O sea, ya tengo BD. BD valdría 4. Bingo. Ahora dice que PB es perpendicular. Opa, eso da el problema. Este es perpendicular. ¿Ok? Es perpendicular a este plano de acá. ¿Ya? Y me dicen hallar el área del triángulo APC. Ya, ojo. Como es perpendicular, lo voy a trazar de color azul. A ver. Entonces yo puedo afirmar esto. Mira acá. Oye, no te distraigas. Aquí es 90, ¿sí o no? Oye, ¿verdad no, profe? Obvio. Lo estoy haciendo grande para que se vea bonito, ¿eh? Ojo. Este es 90. Esta línea con esta línea forma 90 porque esta línea es perpendicular, dice, a ese plano. ¿Ya? Entonces ahora unimos él con él. Y yo te pregunto. Si tú quieres calcular el área del triángulo APC, el área se calcula base por altura entre 2. De este triángulo APC, su base es ¿cuánto? 10. Pero no tiene su altura. Pero la vas a tener en ese instante. ¿Por qué? Porque voy a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Esta es la P1. ¿Sí o no? Esta es la P1. Esta de aquí es la P2, perpendicular para acá. Esta es la P2. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Además, ya sé que BD vale ¿cuánto? 8. Este... ¿Cuánto? 4, perdón. Este me salió 4. Este me salió 4. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Y yo puedo afirmar que PD es perpendicular ¿a quién? A la C. Oye, entonces está fenomenal. Porque esa de amarillo sería la altura de ese triángulo. Profe, pero tú no sabes cuánto vale esa línea de amarillo. Bacán, es la altura, pero tú no sabes cuánto vale. Pero a mí me dicen que P vale 3, PB. P vale 3. ¡Ah! Ah, entonces, en este triángulo, escúchame, en este triángulo de aquí, que estoy llenando de puntitos. Ya te diste cuenta, ¿sí o no? Bueno, con cateto 3 y cateto 4, esta hipotenusa, ¿cuánto sale? 5, por Pitágoras, si quieres llamarlo así tú. Y ahora digo, el área del triángulo APC. Así, ahora ya digo, facilito. El área del triángulo APC sería su base, que es 10, por su altura, que es 5 entre 2. 10 por 5 entre 2. ¿Me han entendido todos? Ojo, no te olvides. Eso fue por la tercera perpendicular. Profe, pero pónsela, por favor, para acordarme de las tres perpendiculares. Te la pongo. Esta es la P3. Por eso que he puesto el 90. Y al ser 90, la de amarillo sería la altura de ese triángulo. ¿Te has dado cuenta? Y hasta cuánto sale entonces el área, chicos, chicas, así bonito, ordenadito. El área de APC va a ser exactamente 25 unidades al cuadrado. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Qué dicen? Háblenme. ¿Todo bien? Ya está. A ver, una capturita más para hacer algunos ejercicios más, por favor. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ya, aquí en el problema 9 Obviamente yo no voy a dibujar toda la casa Yo voy a dibujar el techo nada más Y el techo es un rectángulo, ¿no? Y ese rectángulo visto en el espacio Se dibuja como un romboide Ahora les explico No voy a ver nada Nosotros vamos a dibujar esto Este va a ser el techo Algo así Obviamente que es un rectángulo No es un romboide Solamente que para dibujar en el espacio Lo estamos ladeando un poco, ¿no? El techo de forma rectangular Se entiende que acá deberíamos colocar 90 Por acá también 90 90 No es un cuadrado, es un rectángulo Y acá se ha colocado una antena La voy a colocar de color azul esta antenita, a ver La vamos a colocar de color azul, ¿ya? Y la vamos a sujetar con cables, dice Con cables Voy a colocarlos de verde, los cables Verde vida, verde esperanza, verde hierba Cresca como el campo Ahí está El problema dice Que los cables 1 y 2 ¿De acuerdo? Le voy a llamar Cable 2 Cable 1 Dice que esos cables Forman un ángulo de 36 grados Esto es 36 grados Ok, el problema me está pidiendo que averigüe Es este ángulo que está aquí Que le han llamado teta Entonces, aquí lo único que tenemos que observar Es esto Presten mucha atención Prohibido distraerse Prohibido distraerse Prohibido distraerse Chicos y chicas Dime la verdad La línea de azul es perpendicular al techo ¿Sí o no? O sea, acá está 90 grados Entonces, esta sería la P1 La P1 Y de este punto que ya está en el techo He trazado perpendicular a este lado que está acá Esta sería la P2 ¿Sí o no? Esto sería la P2 Por lo tanto, para que se visualice bien Lo voy a prolongar esto un poquito Esta línea de acá la voy a prolongar Pregunto Entonces Primera perpendicular Segunda perpendicular Si este punto de aquí Yo lo uno con este punto de aquí De la parte alta de la antena Esto será mi tercera perpendicular Me he dejado entender ¿Sí o no chicos? Esto es mi tercera perpendicular Ahí está bien bonita ella Esta es la P3 La tercera perpendicular Obvio Si ese es 90 Esta de verde De acuerdo Es perpendicular a toda esta línea de acá O sea Para que lo visualices mejor Lo voy a colocar el 90 por aquí Este 90 de amarillo Es ese 90 de azul Que está acá ¿Sí o no? Oye, profe, ¿verdad no? Entonces yo te pregunto En este triángulo rectángulo de acá Porque ya te diste cuenta Ahora ya puedes afirmar Que el triángulo que estoy llenando de puntitos Es un triángulo ¿Qué cosa? Red Rectángulo Entonces tú dices X más 36 ¿No? X más 36 Te debe dar ¿Cuánto? 90 grados Por lo tanto La X cuánto La X cuánto va a tirar Perdón La chichi es ¿No? Teta más 36 es Teta más 36 es 90 O sea que teta vale ¿Cuánto? 54 grados Chicos bellos y hermosos Se sigue entendiendo todo Que dicen Háblenme por favor Confirmen Confirmen Todo bien Alistón Chévere Vamos por un hito más Tenemos tiempo todavía ¿No? Yes 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 A ver Dice así Con un cable bien estirado Que mide 10 metros Le está pasando luz A otro edificio Calcular la longitud De la proyección ortogonal Del cable Sobre el plano del pis Ya Aquí Está directo Los edificios Yo los voy a dibujar así Opa Los edificios Están perpendiculares Al suelo Ya Pero uno mide 20 Y el otro 28 ¿No? Este es el suelo Este es un edificio Observa ¿Verdad? Bueno Y quizás Ya está A ver Escuchen Escuchen Este es el edificio más pequeño Mide 20 Este es el edificio más pequeño Mide 20 Y este es el más grande Mide 28 28 Ya está Dicen que Le está pasando Luz Mediante un cable Tenso El edificio Y el suelo 90 grados ¿De acuerdo o no? Dicen que El cable Lo voy a poner de verde Va de techo a techo Y mide cuánto Dice el problema Mide que mide cuánto Decía Mide 10 Dice Esto mide 10 Esto mide 20 Y esto mide 28 Ahí está Me piden hallar La proyección Ortogonal O sea Perpendicular Del cable Sobre el piso O sea La sombra Que hace Pregunto La sombra Que hace Sería esta ¿Sí o no? O sea Profe ¿Cómo que sombra? O sea Proyección es una sombra Ortogonal Porque de los extremos Se forman 90 grados Cuando lo proyectas Si pones una linterna Genera una sombra Acá abajo ¿Me entienden todos o no? Ah ya te entendí Profe Que es la Proyección Es una sombra Y ortogonal Porque es perpendicular 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 Desde sus extremos Esto me piden averiguar Bueno El problema se resuelve De manera inmediata Si esa línea naranja Yo la traslado acá ¿Sí? Trazo perpendicular Y digo Si esto es X Esto es X Perro Si él es 20 Él es 20 Y como todo era 28 Esteban ¿Cuánto sería? 8 Entonces Aplicamos nuestro Pitágoras Aquí ¿No? ¿Me entendieron todos ¿Cierto chicos? Entonces por Pitágoras Ya sé que sale 6 Pero lo vamos a colocar ya X al cuadrado Más 8 al cuadrado Me da 10 al cuadrado ¿Qué operando? ¿Te va a salir cuánto? Porque tú ya sabes Que es 6, 8, 10 ¿No? 6 Vamos de contra bien ¿Qué dicen? Háblenme O callen para siempre Todo perfecto Dice En un terreno En un terreno de forma rectangular Se ha construido una cancha de fulbit Donde se han colocado postes Con reflectores para alumbrar Si el poste B Equidiza de A y de C Calcule la distancia del reflector Del poste D La distancia del reflector No del poste Sino como quien dice Del foco ¿No? Del reflector Al pie De B Al pie de B Ya este Bueno Aquí haríamos esto Así ¿No? Todos los postes Obviamente son Del mismo tamaño Y tendríamos Algo así Una vista Diferente Una vista Distinta Tendríamos algo así Yo lo pongo así Sí pues Ya Este En la 11 Vamos a hacer nuestro gráfico así Yo lo voy a dibujar Esa cancha O la voy a dejar igualita Para no confundirte Mejor Voy a dejar igualita Igual, idéntica La voy a dibujar Más acá Tengo que trazar los postes Ahí está la cancha Está algo así Tiene otro tipo de vistas Se le llama Generalmente este tipo de vistas Se le llaman vistas Este Cónicas ¿No? Cónicas Algo así estamos Ya está Los que me interesan Son solamente El de acá El ¿De acuerdo? Este poste Este Así ¿De acuerdo? Y este poste De aquí Ah, nada más Me interesa este poste Ya nada más Me interesa este poste Lo debería trazar más arriba Pero lo voy a dejar ahí Un poquito menos inclusivo Para que se vea mejor Ya está Este es el reflector El poste es el de azul Y el reflector es la puntita de ahí El B está aquí Entonces Me piden Este La distancia que hay De este foco Al punto medio Porque está en el punto medio ¿Eh? Como todo el de abajo Vale Cuarenta y ocho Cuarenta y dos Ustedes entienden Que el de arriba También es cuarenta y dos O sea Este patín Sería veintiuno Y aquí También sería veintiuno ¿Estamos de acuerdo? Ya está ¿Qué más me dicen? Esto vale veintiocho Esto vale veintiocho Ok O sea que Este de aquí También vale veintiocho Ya está Veintiocho Pero Lo que yo quiero Y lo voy a trazar de verde Es esta distancia de acá Proje ¿Pero cómo voy a hacer Para calcular esa distancia? Está medio loco Allá Lo que pasa es que Tú tienes que recordar esto En el suelo En el suelo En el plano En la cancha Si tú no es este punto medio De acá Con el pie De este poste Necesariamente De repente No lo visualizas bien ahorita Pero ahorita lo vas a ver Necesariamente El poste Con la línea naranja Forma un ángulo De noventa grados ¿Me entienden todos o no? ¿Sí? Aquí se ha formado Necesariamente Un noventa grados ¿Ya? Un noventa grados Se forma Se forma Un noventa Ahí está O sea En pocas palabras Se acaba de formar aquí Un triángulo ¿Qué cosa? Rec Rectángulo Donde La línea verde Sería la hipotenusa La línea de azul Sería un cateto Y la línea verde Sería el otro cateto ¿Se han dado cuenta Todos ¿Cierto o no? Ya está Oye Algo importante Algo importantísimo En ningún momento Te olvides Esto es una cancha Por lo tanto Aquí Es noventa grados ¿Ya? Aquí es noventa grados Entonces Tengo Cateto veintiuno Cateto veintiocho Siete por tres Siete por cuatro Siete por cinco Este sería treinta y cinco ¿Me han entendido todos? Esto valdría treinta y cinco Vuelvo a repetir Siete por tres Siete por cuatro Siete por cinco Si deseas para que te acuerdes Lo pongo así Siete por cinco Y este veintiuno Sería quién Siete por tres Acá no tengo espacio Por eso se lo voy a poner a él Y él es siete por cuatro Siete por tres Siete por cuatro Él sería la hipotenusa Siete por cinco ¿Se acuerdan todos? Profe Es la hipotenusa De este triángulo Rectángulo de acá ¿De acuerdo? Porque para el triángulo Le voy a poner letras A ver Le voy a poner acá El punto B Aquí le voy a poner El punto P Que está alto Y aquí le voy a poner El punto D de dedo Por ejemplo Ahora quiero que te des cuenta Voy a sacar Este triángulo rectángulo Lo voy a sacar Para que lo visualices bien Ya Opa Aquí está D de dedo Aquí está P de perro Y aquí está El burro P D B P D B ¿Ok? El B D vale treinta y cinco Ya sé que vale treinta y cinco El P D Dan de datos ¿No? Sí o no Dice que el poste vale doce O sea Tiene una altura de doce Esta altura es doce Porque todos los postes Miren lo mismo Ya está P de vale doce Entonces Con doce Y con treinta y cinco Nosotros vamos a poder calcular ¿Qué cosa? Esa hipotenusa acá Porque me piden P B Esto me piden Ah Ya te entendí Profe Acá es noventa grados Acuérdate ¿No? Ahí está el noventa Te aplico Pitágoras X al cuadrado Será igual Treinta y cinco Al cuadrado Más Doce Elevado al cuadrado ¿De acuerdo? Y eso habrá que resolverlo ¿Ok? Habrá que resolverlo ¿Eso me va a quedar cuánto? A ver Este Si operamos Me va a quedar así X al cuadrado Será igual Cuando un número termine en cinco Y lo elevo al cuadrado El resultado Al final Siempre va a salir Veinticinco Y adelante De ese veinticinco Le vas a preguntar así En la recta numérica ¿Quién le sigue al tres? El cuatro Cuatro por tres Doce Ah ya Entonces Treinta y cinco al cuadrado Es mil doscientos veinticinco Más el que es ciento cuarenta y cuatro Lo sumamos Y me quedaría cuánto A ver Lo sumamos Y me quedaría que el X al cuadrado Es cuánto Mil doscientos veinticinco Y ciento cuarenta y cuatro Nueve Seis Tres Uno Mil trescientos sesenta y nueve Mil Trescientos sesenta y nueve Como le voy a sacar raíz cuadrada Me debe quedar Uno que termina en siete Pues sí o no Para que siete al cuadrado Me termine en nueve O que termine en tres Y acá El único que termina en siete Es la de dedo O sea que la X Valdría cuánto Treinta y siete Obviamente metros Niños bellos y hermosos Hasta ahí Todo sigue recontra claro ¿Cierto? Bien Nos quedamos allí Le dejo un abrazo Muy fuerte A cada uno de ustedes Se me cuida mucho Y nos estamos viendo La próxima semana Vayan a almorzar tranquilos Recuerden tomar toda su sopita Comer toda su papa Todo su arroz Chao Estefani Chao Pierina Chao Carlitos Chao Chaunin Chao con todos Estefani Bye, bye, bye Chao 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 Gracias.